TvC Noticias El municipio realiza gran inversión en Centro de Salud Comunal. Alumnos, profesores y apoderados celebraron Semana de la Ciencia. El IND y Departamento de Educación fomentan el deporte con Campeonato de Ajedrez. Y con el objetivo de fomentar el deporte, el IND y el Departamento de Educación Municipal organizaron un encuentro de ajedrez, instancia que permitió a los alumnos recrearse y compartir estrategias con sus pares. El miércoles 23 de octubre se realizó un encuentro de ajedrez en la Escuela Enrique Señarto Prieto, evento que reunió a las escuelas Alto Cabrero, Orlando Vera y Enrique Señarto. De este importante deporte participaron alumnos de cuarto y quinto año básico. Un total de 43 alumnos que con mucho entusiasmo participan de esta instancia deportiva. Este encuentro fue organizado en conjunto por el IND y el Departamento de Educación Municipal, con el objetivo de fomentar el deporte como un medio para desarrollar habilidades sociales, compartir y recrearse con niños de otros establecimientos. La actividad estuvo a cargo de cuatro docentes de Educación Física, liderados por el representante del IND, señor Aran Sáez, quienes trabajaron con alumnos en tableros de mesa, tableros magnéticos y uno gigante, momento en que los docentes enseñaron y compartieron estrategias de este deporte tan noble. Y con la idea de mantener un símbolo histórico de nuestra comuna, la Municipalidad de Cabrero, en conjunto con la Parroquia Santa Filomena, trasladaron la cruz que da la bienvenida a los viajeros hasta la localidad de Charrúa. Este miércoles 24 de octubre se realizó el traslado por parte de la empresa Sacir Chile de la simbólica cruz, que daba la bienvenida a la comuna de Cabrero. Dicha acción se llevó a cabo tras una coordinación con el cura párroco de la Parroquia Santa Filomena de Cabrero, Rodrigo Villalobos Moreno. Bueno, la logística no es mérito mío, sino de mi jefe, el cual se comunicó con el padre Rodrigo y con la señora Mabel, la que nos manifestó la necesidad de trasladar la cruz, ya que iba a entorpecer nuestro trabajo. Y la idea de Sacir es poder cumplir con la inquietud de la comunidad. Debido a las obras de construcción de la nueva ruta Cabrero-Concepción, Por más de 40 minutos, la empresa cuidadosamente sacó la cruz hasta lograr su objetivo, ponerla sobre el camión, que posteriormente la trasladaría hasta la localidad de Charrúa. La gente que ha concurrido de Cabrero está muy feliz, porque esto se venía a venir mucho tiempo atrás, que estaban luchando por traer esta cruz acá a Charrúa. Yo creo que va a quedar en muy buen lugar, en muy buen pies, y una gran gestión también del párroco acá de la capilla, que hizo esta gestión, ¿cierto?, con Sacir. Ustedes pudieron ver el transporte para acá de la maquinaria y también de nuestra cruz, y yo creo que vamos a ser muy beneficiados en Charrúa, porque habíamos muchos cristianos acá en Charrúa, y esto va a ser muy beneficioso para nuestra localidad. El traslado se realizó hacia la parroquia de la localidad, donde la comunidad realizó una significativa ceremonia, junto a los vecinos del sector, que tendrán que cuidar por mucho tiempo esta simbólica cruz, que por muchos años dio la bienvenida a los habitantes y turistas a nuestra comuna. Y los distintos establecimientos de nuestra comuna celebraron la Semana de la Ciencia, con actividades en aula y exposición de objetos tecnológicos, dieron vida a esta importante fecha. La Semana de la Ciencia es una iniciativa de Explora con ICIC, que se celebra en todo el país en el mes de octubre de cada año. Y les quiero invitar cordialmente a que ustedes puedan observar la exposición que hicimos de Laboratorio Natural, Chile Laboratorio Natural, auspiciado por Explora con ICIC y organizado por la profesora Valentina Muñoz, que es la encargada del taller extraescolar relativo a todo el tema de la ciencia en nuestro colegio. Todos los años se enfocan en distintos temas. Este año correspondió Chile Laboratorio Natural. En la comuna se celebró de forma interna en nuestros establecimientos, realizando distintas ferias científicas. La luna tiene cuatro fases. Luna llena cuando está totalmente iluminada, luna menguante cuando se va oscureciendo, luna nueva cuando está totalmente oscura y luna creciente cuando se va iluminando. Urano. Urano es el sexto planeta desde el Sol. Es un planeta sumamente frío. Es más pequeño que Saturno o que Júpiter. Júpiter es el quinto planeta desde el Sol y es el planeta más grande. Su tamaño es 11 veces el tamaño de la Tierra. Júpiter está cubierto de nubes densas y tiene más de 60 lunas. Pero en realidad como escuela decidimos trabajarlo en conjunto con mis colegas. Trabajar el sistema solar, trabajar las megaciudades. Y bueno, fue un trabajo en conjunto con profesores, alumnos y apoderados. Ustedes pueden ver, es un trabajo bien complejo. Esto es de los chiquititos de tercero y cuarto. Y se nota dedicación, se nota la importancia que se le da, ¿cierto? Y que en el fondo eso es lo que queremos lograr. La importancia que se le da a la Semana de la Ciencia. Y creo que se cumplió 100% el objetivo. Porque hubo compromiso de parte de todos los colegas, de los apoderados y obviamente de los alumnos, que es lo fundamental. Porque los chiquillos estaban súper entusiasmados y trabajaron así, pero a full. Tuvimos poquito tiempo, pero se logró yo creo que más que el 100% el objetivo. O sea, eso era lo importante y contentísima con todo lo que se pudo hacer. Las temáticas abordadas para este año fueron El Sol es una estrella muy grande que alumbra a todos los planetas. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Debido a esto, la superficie del Mercurio es muy seca y muy caliente. Esto lo usamos con cartón y pintura. ¿Qué tipo de productos son estos que tienen acá? Estos son pececitos. ¿Qué más que tienen? Un chanchito. Lo usamos con una botella, con papeles, pintura, colitas, una oreja y ojitos y narices. Yo básicamente en el área del lenguaje estuve trabajando con las niñas sobre algunos hitos importantes de la ciencia que han sido descubiertos a través del mundo, ¿cierto? Estuvimos trabajando, estuvimos leyendo algunos muy importantes. Destacamos algunas cualidades de cosas que yo desconocía. Hicimos un pequeño plenario y luego en base a eso trabajamos un panel expositivo donde los niños tuvieron la oportunidad de hacer resúmenes y poder expresarse también y ampliar su conocimiento. Nosotros vimos los 10 importantes científicos de la historia. Tenemos por ejemplo a Nicolás Tesla, Galileo Galilei, Albert Einstein, Leonardo Da Vinci. Uno de ellos es que Nicolás Tesla creó la energía eléctrica la que utilizamos hoy en día. El trabajo de Lois Posteur, que fue quien desarrolló la postelización. Cabe destacar el alto compromiso que generó esta actividad tanto los alumnos, profesores y apoderados. Alcalde, ministro de Energía e intendente regional inauguraron tercer banco de transformadores Subestación Charrúa. Todo esto en la empresa Transelect de dicha localidad. El viernes 25 de octubre en la localidad de Charúa se llevó a cabo la ceremonia de inauguración Tercer Banco de Transformadores de Subestación Charrúa Transelect, proyecto que permitirá elevar los niveles de seguridad, aumentar la transmisión de energía desde el sur hacia la zona central del país. Además de consolidar a la subestación Charrúa como uno de los principales puntos energéticos de la región y del sistema interconectado central ceremonia de la cual participó el ministro de Energía Jorge Buster el intendente regional Víctor Lobos el Ceremi de Energía de la región del Maule Bio Bio y Araucanía Rodrigo Torres el gerente general de Transelect Andrés Kulman y el alcalde de la comuna Mario Yerque Quevedo Transelect realizó en esta iniciativa una inversión de 36 millones de dólares ampliación que aumenta la capacidad de transferir y seguridad de transmisión de energía eficiente y limpia desde el sur al centro del país. Y por lo tanto es un aporte relevante para aumentar la competitividad y el nivel, digamos, el mantener competitivos los precios de nuestra energía por lo tanto es un aporte muy significativo el que estamos constatando con esta inauguración de un banco de transformadores de la estación de Charrua. Y con el propósito de mejorar la atención del público de nuestra comuna el Departamento de Salud Municipal realizó una gran inversión en infraestructura y nuevos espacios para la comodidad de nuestros vecinos. Una gran inversión realizó el Departamento de Salud Municipal en mejorar la infraestructura e implementación de nuevos espacios de sus centros de salud familiar tanto en Cabrero como en Monteagüila. Obras que van en directo beneficio de los usuarios y usuarias de la atención primaria de la comuna. Se realizó una adecuación e implementación de sala de espera de estructura de aluminio en la entrada del CESFAM Bicentenario de Cabrero. Asimismo, por la necesidad y urgencia de incorporar nuevas salas se trabajó en la implementación de una sala de rehabilitación en una sede social de Monteagüila. Readecuación e implementación de casa habitación para box de atención y la construcción de una sala de residuos de establecimiento de la atención de salud. Ambas en CESFAM de Monteagüila. Una prioridad para el alcalde de la comuna Mario Yerqui Quevedo quien ha enfatizado en ir mejorando las condiciones en las que son recibidos los pacientes y en las que trabajan los funcionarios de salud municipal. Asimismo, destacó que a este esfuerzo realizado por el municipio se suma el proyecto de ampliación del SAPU de Cabrero. Y con el objetivo de mejorar la producción y entregar mayor variedad de productos a los clientes, Maciza Cabrero tiene en funcionamiento dos líneas nuevas de tableros, líneas que permiten la incorporación de 22 nuevos funcionarios a la planta. Con una inversión de 18.5 millones de dólares, Maciza realizó la puesta en marcha de una línea de tableros melamizados y otra de pintado y nuevo centro de distribución en el país, que se abastecerá de la planta Cabrero. Dicha planta, con este nuevo proyecto, busca formar parte del crecimiento de la compañía, ya que con esta nueva línea busca incorporar una capacidad adicional de recubrimiento equivalente a 125.000 metros cúbicos al año de melamina y 36.000 metros cúbicos al año de tableros delgados pintados. El objetivo que busca este importante crecimiento es entregar alternativas de producto para la construcción de muebles, arquitectura de interior, cierre, entre otras opciones, respetando la calidad. Maciza ha invertido en el último año en una línea nueva de melamina, ampliando nuestra capacidad productiva y en una línea de pintado que es la que estamos en este momento, una línea con un producto nuevo que estamos lanzando al mercado que tiene que ver con la ampliación de nuestro mix de productos para poder atender mejor las necesidades de nuestros clientes. La maquinaria, tanto de la línea de pintado como melamina, es de origen alemán. La empresa busca contar con la mejor tecnología, lo que sin duda proporciona mejor calidad y cuidado del medio ambiente, que es muy importante para la comuna de Cabrero. Son líneas de una alta tecnología, lo mejor disponible en el mercado, Maciza siempre, está trabajando con un foco en el medio ambiente, con un foco en basar nuestra estrategia en trabajar la parte ambiental, en trabajar la parte social, en trabajar el foco en la eficiencia, digamos, como una forma de construir de mejor forma su negocio, en forma sustentable. Y eso es lo que hacemos, lo que hemos hecho durante muchos años. Dicha inversión significó la contratación de 100 personas mensuales durante un periodo de 10 meses en la construcción, lo que finalmente incorporó 22 personas permanentes para la operación de las nuevas líneas. Sin duda, un gran avance para la empresa, en el transcurso del tiempo, busca mantener el liderazgo y calidad en los productos para sus clientes. Y como una manera de mantener vivas las tradiciones, Miguelina Morales hace 13 años que pastorea cabras, oficio que está dentro de las hipótesis del nombre de nuestra comuna. Conozcamos una pequeña parte de su historia. Mire, fue por una cabra que le regalaron a mi hijo y él no quiso matarla, no quiso comérsela y ahí empezamos con una. Después tomamos unas en media y después ya fue creciendo la crianza, ahora son todas de nosotros. Yo, de mi casa, yo vivo en la Villa Esperanza, llego al Fundo Al Alto, las casas del Fundo Al Alto, ahí las tengo porque ahí arrendamos y de ahí las tomo mi caballo, lo tomo, le pongo la montura y de ahí me salgo con ellos para acá por el trayecto del camino que va al agua potable. Yo creo que sí porque antes, según dicen que había nartas cabras aquí, porque el que antes tenía cabras era el caballero que hace panderetas, don Sergio, no me acuerdo el apellido, pero él crió antes cabra que un cabrero. Y después llegamos nosotros y ya empezamos con la misma tradición. porque varias personas salen con perros, no los espantan, entonces uno tiene que andar con cuidado y me ha tocado también que me han echado sus llorias, como se dice la palabra, pero sí, ni un problema. Estas fueron las noticias más relevantes ocurridas en la presente semana. Tus avisos, noticias y comentarios los puedes enviar al correo que aparece en pantalla. Este y otros capítulos los puedes ver a través de nuestro perfil en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!